El área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón informó que durante esta semana se llevarán a cabo una serie de campañas de vacunación contra COVID-19. Este miércoles 23 de junio, 9 de la mañana a 2 de la tarde, estarán en el Salón Comunal de San Pablo de Platanares y en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de General Viejo, mientras que el jueves 24 de junio atenderán igualmente 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Salón Comunal de Pejiballe. Se estará vacunando a la población con factores de riesgo mayores de 12 años. Igualmente, recuerden que también están en esta semana en el gimnasio del Polideportivo de San Isidro del General, recibiendo a esos grupos de población también con factores de riesgo. Entre los factores de riesgo destacan el padecer de hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad renal crónica, obesidad en todos sus grados, cáncer, VIH, SIDA y personas beneficiarias de trasplantes de órganos, entre otros.